¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los corredores... Y yo me escapo, me escapo, me escapo, me escapo Ya Un pollo después de un terrible inicio no estaría nada mal ¡Wow! Vaya atajo miñado, ¿no? Pues ahora tengo un supermotor, así que no tengo que preocuparme por derrapar Lo malo es que Aladino puede matarme ahora Debí guardarme la bomba ¡Aladino, por favor! ¡Aladino! Ya, me escapo de él, me escapo de él, me escapo de él Solo falta Manewet, pero no creo que Manewet se equivoque Manewet y su yella panta Simple inseparables ¿O qué hace uno aquí? Frente aquí, por favor ¿O qué frente aquí está quieto? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Ahí está Manewet ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Aunque tuve una poción, no creo que una poción lo mate A ver, me estoy acercando a él, me puede matar seguramente Uf, ya, no tiene objeto, no tiene objeto Sé que no tiene objeto, debo ir volando hacia él Otra vez no tiene objeto Y lo mato ¡Muertísimo! Presiona el cuadro de casualidad Presiona el cuadro de casualidad Eso hizo que... ¡No! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! La pelotudez humana tiene... Esta infinita No, eso no era así, era... La estupidez humana es infinita Yo me había escapado, pero puse cuadrado... Puse freno En el suelo Y eso hace que me quiten reservas de golpe Porque yo tenía super motor, tenía reservas infinitas Bueno, infinitas, por así decirlo En verdad, no era bastante, pero... Ustedes me entienden Las cancelé todas al personal freno en el suelo Ya la había matado Era una remontada épica Oh, no, esta es la no remontada épica Ah, ¿ha vuelto? La no remontada épica Parte 2 No lo puedo creer ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? ¡La remontada épica! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La remontada épica! ¡No! ¡La remontada épica! ¡Oh, Dios mío! ¡Te doy YouTube, bro! Yo me quedé con la victoria Sabía que podíamos usar el orri, perro El orri azul que no había dado cuenta ¡Venga, Harry, perro! ¡Eres un capo! ¡El main maneja con los pies! Llegamos el YouTube en el En solo edificio Como todo Como todo Como unos cracks Me maté unos cuantos Aquí me separo No, no me salió bien No me salió bien Pero creo que lo suficiente para escaparme ¡Sí! 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 Perfecto, perfecto Creo que esta vez Es la buena Hay un crash ahí Todo poderoso Que me está persiguiendo Con asco Esa pución Casi no la veo Antes me salía bien eso Siempre, ahora no me sale Me toca practicar Y pongo Hay un crash ahí Por el siguiente me da miedo ¿Por qué no se muere con mis trampas? Muérete ya Deja de molestar Voy a dejar A ver, voy a dejar la TNT aquí Para ver si alguien quiere hacer El TNT Speed Ghost Sería muy interesante Ahora lo hace El crash atrás mío No, no lo agarró No lo agarró ¿Debería hacer el TNT Speed Ghost? Es que si yo lo hago Con esa TNT Voy a morir Mal No sé controlar Demasiado poder Demasiado poder Para TNT Oh no Un orbe azul Eso que me recuerda Necesito Un escudo Pero no hay escudo Solo me queda avanzar Lo más que pueda No Y el crash quedó atrás Para que no le No le consuma Tiempo O sea Tiene el luto Una vuelta entera Yo no Tengo que hacer el atajo Sin sacar ya Hice el atajo Sin blue Perfecto Perfecto Aún así Creo que el crash Postapocalíptico Puede alcanzarme Tengo que separarme Lo mejor que pueda No quiero Ver otra vez A TNT No por favor Nada de pecheos Nada de pecheos Aquí están Aiken Isaac Perendeque André Manuel Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Tranquilo Permiso Por favor No me maten Solo soy un roo Soy un canguro Está algo loco Pero No tiene malas Intenciones Creo Y el primer guard Es mío Sí Dios mío Ya Buenísima Buenísima Por mi parte Ven ahí Pierperro Con tus pies Gigantescos Supongo Llevo pecheando Varias veces En pesadilla Nina Yo no quiero perder En esta pista Me voy a ir por el atajo Que nadie toma No ¿Por qué hice? He sido un estúpido Debo estar El speed ghost Nomás Uno se quiere Atras a propósito Me parece En clase Apocalíptico Me matan Empecé fatal Pero bueno Es para la remonta De épica Para una remonta De épica Toda guapa Una caja de bombas Ya Perfecto Y tengo mi escudito Ahora solo Debo evitar Perder el blue No Jaime 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 ¿Por qué? Isaac 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 Por favor O O Tengo De que Me aplaste Ya 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 la maté Arro Monta de épica Gente Sí Sí No 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 Debí cambiar la caja Para asegurar Corre Rui Ferru Corre Y viene una Una Isabela Toda furiosa Uy Qué bueno Gente Qué suerte Estoy teniendo Otra burbujita Ya con esto No pierdo Aparte Se están matando Entre ellos Y yo estoy aquí Feliz de la vida Tranquilo Adelante Se escapa La celinda No tiene problemas Para seguir Rompiéndola Y bueno Aquí estamos En la meta final Me dejaron escapar Y estas son las consecuencias Y un reloj Igual tenía burbuja Creo, ¿no? Creo que tenía burbuja Sí, sí, sí No hubiera matado Ahora se me separa esta vez No Pero ¿Dónde apareció Esa TNT? Qué estafa No Se me salté Cinco veces Salté cinco veces Ah, no me di cuenta He muerto No importa Esto es para la remontada épica Parte 2 No Que quería What? Pero lo maté Y se pasó por los huevos Me ataque Bueno, se pasó por los huevos Me ataque No lo puedo creer Esto es bueno En teoría Si es que no me matan Si es que me matan Y acto seguido Me matan No El focus El focus No me lo creo Ok Estoy último Pero eso va a ser Eso lo hace mejor Para cuando vuelva Tengo un seguidor nuevo Cuando offline Muchas gracias A ese seguidor nuevo Yo no puedo ver Quién es ahorita Ya tengo un misil Para matar Al tercer lugar También nos quiero asegurar Podio Me lo voy a quedar Porque tiene burbuja Aunque es verde Eso significa Que eventualmente Se le va a acabar Eventualmente No tendrás tu escudito Harry Vas a caer Ven aquí Harry Ah Manewet Manewet Harry Lo pasó Yo tengo un podio Pero creo que No puedo matar a Harry Ya No voy a matar a Harry Mejor aseguro Con mi burbuja azul De hecho Él también Tiene burbuja azul Me estoy currando Que sea burbuja Porque él Tenía burbuja verde Desgarraré un poco No Ahí fue Ahí fue Mi burbuja azul Tengo miedo de pasarlo Si lo paso Me va a matar Con su burbuja No lo quiero pasar Harry No te equivoques Por favor Un puro turbos Harry está con algo De lag Lamentablemente Está con algo De lag Se nota Se nota Hasta que hace La de Goku No quiero pociones Quiero Un objeto Más pociones Bueno Una poción Es un objeto Pero me refiero A una bomba O un misil Porque si me acerco A él Ya Una bomba Wow Wow Harry está Ultra lag Es que no veo nada Harry No veo nada Me ha empatado ahorita ¿Dónde estás Harry? What the fuck Con Harry ¿Qué pasó con Harry? Mira en el mapa Desapareció ¿Dónde está Harry? Pero Harry Se fue a otro planeta Harry Harry ¿Dónde está Harry? Harry compañero ¿Qué fue con Harry? Dios mío Demasiados hacks Un orbe azul Eso es peligroso Me va a agarrar Pasando el blue ¿Verdad? Está muy lejos El Me va a agarrar Pasando el blue Es más Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Si yo me caigo aquí En teoría Voy a aparecer atrás Sí Lo sabía Aunque no sé Qué tan rentable Sea eso Pero creo que Es mejor que Perder el blue Una vuelta entera Si pierde el blue Ahora habría hecho eso Por las curas Por favor No pierdes el blue Ripper Roo Tranquilo 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 No Ripper Roo Ripper Roo No habrá remontada Épica Bueno Ese arroba Eso me arruinó Debí quedarme quieto Y saber lo que hacía No Ripper Roo Bueno Segundo puesto No está mal Estarle a la quede En el segundo lugar Tengo un misil Con un paz Eso significa que Si alguien me pasa El misil Puede ser que lo alcance Al menos que me mate Claro Si me mata No No lo podré matar El tercer es Manewet Y estoy viniendo aquí Todo furioso Pero no me va a pasar Ya estoy lejos Y Acá hay blue Lo que quiero saber Es qué pasó con Harry La de Harry fue Me sacó de onda Completamente Sobre Harry Pero Harry Harry si tiene mucho lag Esas pociones Creo que parece Esas son mías Para colmo Buena carrera Buena carrera